En la pista lote número 33, lote 33, son 7 machos de levante, 7 machos de levante que pesaron 1,960 kilos, promediaron a 2,80, estos llegaron de Bolívar Santander, señores, Bolívar Santander en la procedencia, 6,500 de base, 6,500 de la base, es el lote número 33, pesado a las 9 y 24 de la mañana, 9 y 24 de la mañana la hora del pesaje.